Ejercicio número 9 de la guía para el concurso de matemáticas 2023 Mariano Misakani dice Desarrolla la expresión 2x-3y elevado al cubo Bueno, esta situación se puede resolver por medio de los productos notables Pero mejor lo vamos a resolver por el método tradicional Porque casi nunca nos acordamos del producto notable de elevar al cubo Tendría que multiplicar el 2x-3y en tres ocasiones porque está elevado al cubo Primero lo multiplico por sí mismo Lo voy a multiplicar 2x-3y por 2x-3y Y aquí ya tengo dos ocasiones Esto sería como elevarlo al cuadrado Recordemos que este multiplica a este de aquí Y luego multiplica a este de aquí 2x por 2x me da 4x Y como los exponentes se suman 1 más 1 me da 2 Luego este multiplica a este mismo Más por menos me daría menos 2 por 3 me daría 6 Y x por y me daría xy porque no se pueden mezclar letras Ahora este valor multiplicaría a lo que se encuentra adentro del paréntesis Empezando por los signos Menos por más menos 3 por 2 es 6 Y por x me daría xy porque recordemos que Como nos tenemos que ordenar en orden alfabético Pues primero ponemos la x Luego este multiplica a este de aquí Menos por menos más 3 por 3 es 9 Y por y como los exponentes se suman Tendría que sumar el exponente de aquí que es el 1 Más el exponente de aquí que también es el 1 1 más 1 2 Ok Me doy cuenta que aquí tengo términos semejantes Entonces lo voy a simplificar Quedaría 4x cuadrada Menos 6 menos 6 Es una suma de números negativos Me daría menos 12 xy porque a las variables no les cambia absolutamente nada Y luego este término de aquí Más 9y cuadrada Bueno este término lo voy a multiplicar por este término de aquí Y entonces tendría yo 2x menos 3y Ajá Que multiplica al resultado que me dio Y sería 4x cuadrada Perdón Por Por 4x cuadrada Menos 12xy Más 9y cuadrada ¿Vale? Bueno me va a dar un término más o menos extenso A ver lo voy a hacer con letra un poquito más pequeña Para que no tenga problema Este valor o esta expresión multiplicará A todo lo que se encuentra en la parte de En la parte de el siguiente término Entonces multiplicamos Y tendría 2x por 4 Bueno 2 por 4 8 X por x cuadrada Recordemos que los exponentes se suman Entonces 1 más 2 3 Luego Más por menos Menos 2 por 12 24 Y luego X por xy Bueno x por x me da x cuadrada Porque los exponentes se suman Y la y como está solita solamente la paso Ahora este valor multiplicará este de aquí Más por más es más Ajá 2 por 9 me da 18 X por x por y cuadrada Me daría xy cuadrada ¿No? Los paso igual porque no tengo letras iguales Ahora ya que tengo eso Esta expresión multiplicará También a esta expresión de aquí Menos por más es menos 3 por 4 me daría 12 Y por x cuadrada Me daría x cuadrada y Porque recuerden que Tenemos que ordenarlo en orden alfabético Tendría que poner la x cuadrada Y luego la letra y Porque no tenemos letras similares Menos por menos más 3 por 12 son 36 Y por Bueno Y por xy Aquí como la x está solita La paso Y a la letra y le sumo sus exponentes 1 más 1 Me daría 2 Ya casi terminamos Menos por más es menos 3 por 9 es 27 Y la letra y Como los exponentes se suman Aquí tengo un 1 imaginario Y 1 más 2 es 3 Bueno Ahora ¿Qué tengo que hacer? Simplificar términos semejantes Observen que aquí tengo x cuadrada y Y aquí también tengo x cuadrada y Y observen que aquí tengo xy cuadrada Y aquí xy cuadrada Entonces lo que voy a hacer es Simplificar Tendría yo 8x cúbica Ajá 8x cúbica Luego Menos 24 menos 12 Me daría Es una suma de números negativos Me daría Menos 36x cuadrada y No le cambio absolutamente nada A sus variables Luego 18 menos 18 más 36 Ajá Porque estos son términos semejantes Me daría 30, 40 A ver 6 más 8 son 14 4 llevo 1 3 más 1 4 y 1 5 Entonces tendría 54 xy cuadrada Porque no le cambio nada Absolutamente A sus variables Y luego este último Que tenemos aquí Menos 27y Cúbica Y esa sería la respuesta De este ejercicio De elevar al cubo Gracias Por ahí si pueden dar un repaso A multiplicación de expresiones algebraicas También sería favorable Gracias